Mucho Que no te le doy Me lo pide mi mamá Que es fanatista de ti Que te siga a todas partes De los días que nací Y yo vengo a por ti Recuerdo todas las veces que te trafé Recuerdo todas las noches que te lo metí Metí, 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 metí Ey, ey 24,500 rayas 03 Y en cuatro te lo meto al TV 24,500 Improvisando y gozando al TV Y en cuatro te lo meto al TV Ay, 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 ay Ay, 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 ay Balbal Mara Muchas gracias a todo este público bonito de Chile con cojones, cabrón, jo puta No, en verdad, don Francisco no puedo permitir que usted diga que yo lo dejo en visto, cabrón, cabezón Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres, te busco, yo sé dónde tú vives Quizás, diviéndome, darte enamoración Pero por dentro, tú tienes alegría Si quieres, te las hago No sé, quizás, que me mejor me llamo No somos nada, pero tampoco es algo hace rato No somos nada, pero me voy a tener contacto Ay, 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 ay Ey, ey. Bad Bunny, Bad Bunny. Ey, oh. Ey, oh. Ey, oh. Ey, oh. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ay, qué abrazo. Pero feliz estar allá, cabrón cojonúo con el cabezón y con el mamabicho come cazuela. No, en verdad. Oiga, perdón. Más respeto. Es Chanchito Saavedra. Así me dice. No, Mara, te voy a decir algo con mucho respeto. Yo soy su admirador de toda la vida. Cabrón, te lo digo con mis cojones. Usted ha sido un inspirador en mi carrera y quiero decir que esta persona bonita con cojones que está aquí, este cabezón bonito. Ah, bueno, puede decir eso. Él ha sido un gran inspirador para mí para dedicarme a la música. ¿Cómo? En verdad, porque más allá de sus concursos creo que la faceta que tiene don Francisco como compositor a mí me gusta mucho su canción que me inspiró a dedicarme en esto como es el bailón. No, pero ¿cómo va a conocer el bailón? ¿Se conoce el bailón? Eh, 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 eh. El bailón, el bailón, el bailón, el bailón. Yo siempre me lo pongo. Oye, Fernández, escúchame. Cambien la letra. Esa no es la letra mía. Claro, Francisco, pero tenemos que acomodarnos en los nuevos tiempos. El público, este público, cabrón, con cojones, hijoputa. Me ayuda. El baile loco, el baile loco, el baile loco. Me suelta mucho, cabrón, de verdad, en verdad. Son lindos recuerdos que vamos a vivir. Y creo que esta noche nos acordemos de este lindo momento. Y otra canción bonita que tiene don Francisco es el Pachi Pachi. Pero que también se la sabe, Albany. Se sabe el Pachi Pachi. Este es el nuevo ritmo. Se llama Pachi Pachi. Te enseñaré a bailar. Estamos todos juntos. Porque esta noche te lo voy a cerrar. Esa no es la letra mía otra vez. Es con corazón, con cojones, se lo digo a todo el mundo. Este señor y con este mamabicho come cazuela. Pero no me diga así, por favor. No le diga así. Es Chanchito Saavedra. Sí, pues. No, Mara. Mara, Mara, usted ha sido una gran inspiración para mí. Se lo digo con cojones y con mucho respeto. Pero usted ha abierto la puerta a mucha gente en el mundo entero. Sí, sí. Le abrió las puertas a Ricky Marty. Sí. Este señor le abrió las puertas a Chayán. Le abrió las puertas a la Bibi Kroisberger. Y eso es bonito, es como nuevo. Sí, sí. Y también quiero decir con mucho respeto que le abrió las puertas a la Miriam Hernández. No, no. Miriam Hernández. Eso. Lo que pasa es que en Puerto Rico se dice así, Miriam Hernández, por eso. So, yo me hace una canción bonita de Miriam Hernández. ¿Se sabe? Ey. Se me fue sin avisar. No le pude acompañar. Ey. Esa es una canción que se la dedicó un hombre precoz. Por eso esta noche. Este es precojo, hija. Mara, con cojones. Quiero que levante la mano todos los hombres precoces. Parece que ya se fueron todos, cabrón. Pero este es un país bonito. Es lindo. En verdad, una rinda oportunidad de poder estar aquí, en verdad, con mucho respeto. Este es un país bonito, de norte a sur, de este a oeste, y este otro también. Es bonito todo lo que ocurre acá. Y quiero decir algo, que yo, en Chile, yo tengo muchas novias. Vamos. Ey. 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 Saludan a Titi, vamos a tirar los selfies. Ey. Say cheese. Que son bien a la tira de ti. Ey. Un VIP. Un VIP. Ey. Saludan a Titi, vamos a tirar los selfies. Say cheese. Que saburan a la tira de nadie. Me gustan mucho las Gabrielas, las Patricia, las Nicole, las Sofías, las Kalina, las Mojofoko. La cara puta que le dicen. No, si no es cara puta no existe, Olga. Oiga eso, Olga. Adiós tía Bani, adiós tía Lela. Yo veo que se está haciendo la víctima. Ey. Ay. Muchas gracias. Bani, pero... Pero... De todo corazón, que este recuerdo nunca lo abren de su mente. Que es un momento bonito. Y esta noche, lo más importante que estamos aportando a los chamacos de la Teletón. ¿Y qué les está enseñando a ustedes a este público? Lo estoy educando. ¿Ah? ¿Cómo me educando? Es bonito lo que estamos sintiendo. Y ustedes... Yo sé que le entregan amor a sus parejas. Le entregan amor... A sus amigos. Pero tienen que entregarse amor a sí mismos. Quererse a sí mismos. Abrazarse. Sobretodo en la ducha. Ya. Ya. Cabrón. Esta noche yo... He venido... ¿Eh? A estrenar una canción... Para usted. Para Francisco. En esta noche bonita. Y espero que le guste. ¿Y cómo se llama? Se llama... Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. No lo digas! Si me chingas yo te lo digo ¡No! Cuidado Y ahora viene Marcelo ¡No! Yo te lo pongo en el suelo ¡No! Y dobla ahí tú chiquitito Ey, ey, ey Si jugamos al teto ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! Porque no puedo ser feliz ¿Por qué te hago daño a ti? Que si me preguntan que me he visto caro Que no me quede, soy caro ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hago daño a ti? Tiene el culito gordito ¡Eso tampoco! 80 años, oiga ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hice daño a ti? En verdad, Francisco Yo le digo disculpas por no haber reaccionado En las redes sociales En verdad se lo digo Porque no me busqué en Instagram Mami, búscame en casa Para ver lo que pasa Y por eso le digo con cojones Que esta noche Yo he venido de todo corazón A cantar un feat Con usted No, 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 yo no Sí, pues de cantante a cantante No, 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 a mí no Pero con Mara, Mara, tienes que hacerlo Hágalo como Panchito Sabera Tiene... Pero, pero cómo En verdad este señor se va a retirar No, pues, ¿cómo se le ocurre? No puede ser Se retira Daddy Yankee Se va a retirar usted Así con aquel Usted aún es muy niño para las AFP Sí Usted todavía puede procrear Sí Deme la oportunidad Puede ser Cantemos la canción Aquí voy En la guagua se siente el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Solo que no voy Y se va Y se está Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apresar Para que el despertar no lo con ti me quito Ahora mire Si quien nos pide Que no lo quito ¿Eh? ¿Entendió? Sí, entendí Hay que hacerlo de nuevo Hagámoslo de nuevo En la calle ando suelto Pero por ti me quito Posito me lo pide A ver el público A ver Entonces decir algo Francisco ¿Cuál es la función Que está cumpliendo este Mamá bicho come cazuela? Yo no estoy diciendo nada No le diga eso Él es el desafinado de la canción Sí, es verdad Es que yo no me lo sé Pero Mara Quiero saber algo Con mucho respeto cabrón Para decirlo abiertamente Él es uno de esos reemplazantes Él va a ser uno de los reemplazantes No, no hay reemplazantes Don Francisco ¿Qué le parece? No, si no hay reemplazantes Nada que ver Usted no se puede retirar Usted tiene que seguir En la teletón Mire toda la gente que viene acá Por usted Bueno Esta vez Mira qué lindo el apoyo Qué lindo el apoyo Que están sintiendo Todo Chile Bonito Entonces Nos vamos al banco O nos vamos al mambo Al banco y al mambo Al banco y al mambo Vamos al banco Vamos Aplausos Muchas gracias Un gran aplauso Para el Estefan Estefan Kramer Esta noche en teletón Como siempre Ahí está Pac Pani Pac Pani Decirá el corazón De la teletona Un gran aplauso Para el Estefan Kramer Qué grande Muy bien No, no me diga Chanchito Saedra No, no, no No, no No, no Ah Venga, venga, venga Venga para acá Qué cosa Sabe para acá